¡Soyamos, señores y señores! ¡Hoy vamos hoy! ¡Hoy vamos, señores y compañeros! ¡Soyamos, señores y señores! ¡Vamos a continuar esta noche con todo el especial! Y esta noche, de verdad, algunos están tristes, algunos están contentos. ¡Hoy vamos a saludar a la banda que tiene los acompañando! La banda que está contenta, la banda que está un poco triste, vamos a irnos por lo pasado, vamos a irnos menos. Hoy quiero saludar a los buenos especiales a la gente, a la gente que levanta nunca. ¿A dónde está la gente que levanta nunca, sí, señores? ¿A dónde está la gente que levanta nunca hoy? ¡Quieres, queres, todos, la mañana que hay que ser presente! Pero también el día de hoy, quiero saber a dónde está la banda que lleva la América, sí, señor. ¡América! ¡Maracán! 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 ¡Arricán! ¡Algo de Chalabasa que lleva la América con las manos arriba! ¡Piesto, pieto, pieto! ¡Maracán! América, América, que soy contigo, hoy en mi corazón. Pero también en esta noche, yo quiero saber a dónde está la banda que odia a la América, a ver que me levanten la mano. La banda que odia a la América, grito, jugamos de... Bien, bien. Bien. ¿A dónde estamos, Jensos? ¡Llegas de la noche! Dale, dale. Sí, señor. Bueno, señores, señores, vamos a ver antes de esta noche. Y ya veremos, damos señores, menos que el tiempo encima para que vamos a saludar, con saludos, a toda la banda que está bailando, saludos, sobre las muchas gracias, a la gente que tiene hoy, 6 de diciembre, por supuesto, ya en esta gran ocasión. Pero aquí vamos a mandar un saludos un poquito, pero aquí vamos a mandar un saludos un poco repetidos, a todos los que no se ve la banda, que tiene que estar acompañando en esta noche. Así que, vámonos a bailar con este tema, el tema saludoso que nos dice. ¡Vamos a bailar con este juego y villa saludos! Así se llama, así se llama La curia sonrota Así lo podemos hacer ¡Vamos! Todos somos arrosos El papá y el coriúga El chubis Hoy es la quinta El pibre en lado va frío Esta noche es chalachito Es el carnaño Brasil El novio El chubis Y los chubis Es el chubis Ellos sonrota El hombre, el hombre, el hombre El hombre, el hombre ¡Atenemos! ¡Atenemos! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! Todos somos buenos dedos El chubis con seis El chubis con seis La luna sigue sonando y en tus panes como trajes. La luna sigue sonando y en tus panes como trajes. La luna va a mi negra bailando y en tus panes como trajes. La luna sigue sonando y en tus panes como trajes. Ataí, el mamacísimo y ha sido, vale con sabor, vale, con sabor, vale, con sabor, con sabor, buenas chicas de su manera, pequeño alante, que ahorita se está, caritos en los hijos, y a las hermosas, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, que ahorita se está, caritos en los hijos, Música 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 Música